Te vas a quedar conmigo, ¿cierto? Hasta que te duerma. Me quedo dormida. ¿Qué me hiciste? Nada. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Yo me enamoré de ella. Hay una persona que está conmigo, que me vio, que me acepte, que me ama como soy. Y esa persona es Javiera. Tú eres una mujer tan maravillosa, Javiera. Por la mujer más linda del mundo. Y por el amor. Por el amor, salud. Por la vida, mi amor. Salud. Gracias a mi mujer. Porque tengo a la mujer más hermosa del planeta. Gracias por escogerme. Te amo. Salud. ¡Salud! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!